Radio Cultural Nuestras Raíces Votaron la pelota a tu papá y tu mamá Por haberte criado con tanta solucidad De todas las muchachas que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Como tú y como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Lo digo yo que como tú y como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que ellos comprendan cómo es que te quiero a ti Pero yo quiero que ellos sepan que agradezco de verdad Lo linda que te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Que bonita a ti te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Que bonita a ti te han hecho para mí Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Chicas, si tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Por lo linda, por lo linda que te ves Y en la forma en que caminas Que todo aquel que te ve caminar me comenta Que es un patazo de cuatro esquinas a negra Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Oye, tú sabes que eres bonita Y que eres un monumento Y si tu papá y tu mamá Jugaran béisbol Tendrían promedio de cuatrocientos Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Jotaron la pelota a tu papá Jotaron la pelota a tu papá, por lo linda que te han hecho para mí Tienes, tienes un cuerpo divino y un andar tan sabroso Que la pasaron por encima del Yankee Stadium Y le rompieron el techo al Astrodome Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Nena, cuando tú llegas al baile Los hombres se ponen graves Y te quieren coronar Como la reina de la parada de Maizona Y la verdad que contigo la voy a hacer La voy a hacer Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá, por lo linda que te han hecho para mí Jotaron la pelota a tu papá y tu mamá